Gloria al Señor, aleluya, levante su manito, aleluya, y dígale, mi vida es de Cristo, por él y para él, aleluya, Señor, mi vida es tuya, Padre, mis hijos son tuyos, mi hogar, mi familia es tuyo, no me asuste, adoramos, Señor. Mi vida es de Cristo, por él y para él. Mi vida es de Cristo, por él y para él. Mi vida es de Cristo, por él y para él. Mi vida es de Cristo, por él y para él. Y a él sea la gloria. A él sea la gloria, y a él sea la gloria, y a él sea la gloria. Oh, Señor, al díse a la gloria, Dios. Y a él sea la gloria, y a él sea la gloria. Oh, Señor, para ti siempre sea la gloria, mi Dios. Porque tú me hiciste, tú me creaste, Dios. Mi vida es de cada uno de nosotros, mi Dios. Muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué tuve que nacer? Pero nací porque Dios había escrito un propósito en tu vida, aleluya. Nacíste con propósito de parte de Dios, aleluya. En Dios no hay casualidades, en Dios no existen las casualidades, aleluya. Señor, Rey, hay tanto dolor, tanta tristeza en nuestros corazones. Nos sentimos solos, nos sentimos, Dios mío, abatidos por tantas situaciones, por problemas en los hogares, problemas en las familias. Y nos olvidamos que tenemos un Dios grande y misericordioso, dispuesto, dispuesto a abrirnos sus brazos para hallar la solución a esos problemas. Mi vida es de Cristo, por Él y para Él, mi vida es de Cristo, por Él y para Él. Mi vida es de Cristo, por Él y para Él, mi vida es de Cristo, por Él y para Él. Y solamente a Dios y a la gloria, dile. A Él sea la gloria, y a Él sea la gloria, y a Él sea la gloria, por siempre amé. Oh, solamente a Dios, Señor, y a Él sea la gloria, y a Él sea la gloria, y a Él sea la gloria, por siempre amé. O solamente a ti, solamente a ti, solamente a ti, solamente a ti, Señor, será toda la gloria de mi vida, Padre amado. Y a pesar de cada dificultad que estoy de pie, estoy de pie, no por mis propias fuerzas, sino por tu mano que me ha sostenido hasta este momento, Señor. Gracias, 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 Señor. Y a Él sea la gloria. ¡Dale la gloria, Señor! ¡Dale la gloria al que se me merece! Y a Él sea la gloria, y a Él sea la gloria, por siempre amén. Gracias, Señor. Para sí, para ti, para ti sea la gloria, Jesús. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? La gloria es de Él, porque por Él estamos de pie, por Él estamos vivos, por Él estamos respirando. Aleluya, gloria al que vive por los siglos.